Esta nota la presentamos desde el Club Regatas Corrientes y tienen que ver con reuniones, con lazos de cooperación entre varias instituciones. Sí, tenemos el honor de recibir a las autoridades de la Fundación Goleta del Bicentenario, que es una fundación que, para definirlo en una frase, trabaja promoviendo la navegación y sus valores para la juventud. Valores que están acompañados del trabajo en equipo, el amor por la naturaleza, la responsabilidad, el esfuerzo. Y ellos, en su búsqueda de entidades amigas y náuticas, nos eligieron a nosotros para vehiculizar el conocimiento sobre esta fundación y sus objetivos. Y nos está acompañando el presidente, el señor Diego Leivas, que, bueno, nos está acompañando y vamos a hacer la presentación acá. Bueno, me gustaría que nos cuente el motivo de su presencia en Corrientes. Bueno, les agradezco mucho, sobre todo, a nuestros antifitriones que nos han otorgado el privilegio de visitarlos. Nuestra fundación, que se llama Escuela Goleta del Bicentenario, es una organización sin fines de lucro que pretende construir una escuela de vida y valores para todos los jóvenes argentinos de distintas condiciones socioculturales y capacidades. Y utilizar un velero como una plataforma que queremos que es la más adecuada para que aprendan a conocerse entre sí, fortalecen sus valores, creen espíritu de equipo, compañerismo, solidaridad. Un montón de virtudes que los navegantes, los marinos, sabemos que en un barco son idealmente aptas. Y Corrientes, para nosotros, es un puerto muy especial, que hoy tenemos la alegría de visitarlo por primera vez y esperamos venir a hacer una navegación educativa acá en Corrientes y, además, contarles dentro de este proyecto, que es bastante abarcativo en el orden cultural y educativo, también la presentación del libro que hemos desarrollado vinculado a la reformulación de lo que fue la carabela Bonaventura que se descubrió Corrientes allá por el 1500. ¿Cómo marcha la construcción de la embarcación? Más lenta que es lo que quisiéramos, pero un barco, como siempre decimos, no se hace con buenas intenciones, se hace con plata. Y un barco grande, como es este, que lleva tiempo y lleva plata, tenemos un 50-60% ya hecho. Pero hemos iniciado navegaciones educativas en veleros más chicos y nuestra alegría es, a través de acá del doctor, poder concertar una navegación educativa en alguno de los veleros de Corrientes para mostrarles cómo los chicos de distintas capacidades, convencionales y discapacitados, pueden integrarse en un equipo formidable a bordo de uno de los veleros de acá del club. Objetivos y valores que comparten, que es lo más importante. Exactamente, compartimos todo lo que tenga que ver con la promoción de valores y además, como club náutico de 90 años, nos sentimos con la responsabilidad de trabajar en común con la Fundación Escuela Goleta del Dicentenario, de promover, como decía al principio, los valores de la navegación y estamos actuando intermediarios, conectándolos con otras entidades náuticas de la provincia de Corrientes, con otras instituciones náuticas que están acá en la ciudad y en la provincia y bueno, ese es nuestro objetivo. Mañana a las 18 horas hacemos un cóctel también de presentación con todas estas entidades, con los presidentes de varias instituciones náuticas, con allegados a la náutica, con veleristas, con toda la gente que ama la navegación y además nosotros acá siempre tratando de promover todo lo que sea el disfrute de nuestro querido río Paraná.